Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Saludos cordiales. Bienvenidos a Lo Dijo Junior Muñiz. Estamos en vivo y en directo. No estamos... No, 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 no. Estamos en vivo y en directo. Ustedes pueden comenzar a hacer sus comentarios, si es que así lo quieren. De lo contrario, vamos con tres noticias antes de irnos a la cama. Tres noticias antes de irnos a la cama. Si no nos estás siguiendo en F Radio, si no nos estás siguiendo en Junior Muñiz, si no nos estás siguiendo en cualquiera de nuestras plataformas, si no te has suscrito a nuestra página en YouTube, hazlo ahora o calla para siempre. Definitivamente. Viernes 16. Viernes 16. Vamos con varias noticias. Entre ellas, me parece que viene un encontronazo, una controversia. Viene una situación durante este fin de semana específicamente porque hay municipios de la asociación de alcaldes, o sea, municipios populares que dicen que van a crear sus propias órdenes ejecutivas para que no se abran sus playas, mientras que el gobierno anunció hoy de que las playas y balnearios permanecerán abiertas con restricciones. O sea, la palabra de los alcaldes de pueblos costeros que tienen balnearios y playas o la palabra del gobierno central. Ahí está la situación. Ahí está el tranque, señoras y señores. Estos son los 26 pueblos donde cerrarán playas y balnearios ante la nueva orden ejecutiva. La asociación de alcaldes anunció hoy que los 41 primeros ejecutivos o alcaldes asociados implementarán órdenes ejecutivas uniformes con mayores restricciones por el COVID-19 ante la insatisfacción con la anunciada ayer por el gobernador. En dicha orden ejecutiva, que aplicará a los municipios con alcaldes populares, establecen el cierre de playas, balnearios, callos e islotes. Esta ordenanza aplicará en los siguientes municipios. Mayagüez, Rincón, Aguada, Aguadilla, Isabela, Quebradillas, Atillo, Arecibo, Barceloneta, Vega Baja, Dorado, Toa Baja, Carolina, Loíza, Río Grande, Luquillo, Naguabo, Yabucoa, Guayama, Arroyo, Salinas, Santa Isabel, Juana Díaz, Ponce, Peñuelas y Guánica. La orden ejecutiva establecida por los municipios entrará en vigor hoy y estará en efecto hasta el 30 de abril, hasta fin de mes. Otras disposiciones que aplican a todos los municipios, 41 en total, son que empleados municipales y oficinas de gobierno deben moverse a la modalidad virtual en aquellas labores no esenciales, aquellos no esenciales y que no puedan trabajar remotamente. Son los únicos que podrán presentarse a sus talleres de trabajo según trascendió en el día de hoy.